y de poder hacerles esta plática en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible y la industria avícora. Antes de entrar al tema, me recomendaron muchísimo que les hiciera este anuncio y es de recordarles que desde hoy hasta el 7 de octubre deben llenar el formulario que se ha enviado a los correos electrónicos con el que cada quien se registró al ADEM 2021 indicando las líneas temáticas de sanidad e inocuidad, producción y bienestar animal, medio ambiente y estrategia empresarial correspondientes a los programas de actualización a los que asistirá y deseará certificar. Entonces, sí queríamos empezar con este anuncio para que no se nos vaya del programa para que estén muy informados. Cualquier pregunta se pueden, obviamente, abocar a los organizadores del evento, pero para aprovechar el tiempo que tenemos juntos, ya empecemos desde lleno. Les comento, mi nombre es Ivonne Lobos Alba, yo soy ingeniera ambiental especializada en políticas ambientales y soy la investigadora principal sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el Instituto del Ambiente de Estocolmo, SEI, y esto es en nuestra oficina para Latinoamérica. El Stockholm Environment Institute, el SEI, es una organización sueca que existe ya hace más de 35 años y que fue creada desde la reunión de Estocolmo para desarrollo sostenible en los 70, donde se quería tener una institución que llevara, digamos, la vanguardia de investigación ambiental para informar las políticas ambientales. Hemos tenido el honor y el gusto de ser seleccionados en los últimos años como el top 2 y el primer lugar de todas las think tanks o los talleres de pensamiento que tienen influencia con su trabajo medioambiental en el desarrollo de políticas ambientales a nivel mundial. Y ahora tenemos el gusto desde el 2018 de tener una oficina para Latinoamérica basada en Bogotá, lastimosamente no estoy en Perú, pero me encanta mucho, obviamente, visitar el país. Y la oficina que está ahora basada en Bogotá tiene como objetivo que podamos tener esa cobertura de trabajo de investigación con nuestros socios, que sean gobiernos, empresas, asociaciones de empresas, ONGs y otras organizaciones de investigación. Y tenemos el gusto de tener la oficina para Latinoamérica y en Colombia. Entonces, para entrar de lleno a la presentación, quería mostrarles los temas que vamos a estar tratando. Primero, tenemos qué son los ODS y para qué se crearon. Y esto es para que tengamos una idea general de qué es lo que vamos a estar hablando durante esta media hora. Segundo, quería presentarles unos resultados principales de la cumbre de los sistemas alimentarios que acaba de llevarse a cabo en Nueva York y que nos da también ideas sobre cómo se está hablando de los sistemas alimentarios a nivel global. El tercer tema que quiero tratar con ustedes son los retos actuales que está enfrentando la industria avícola mundial, porque obviamente también me interesa saber si estos tienen resonancia o tienen también repercusiones para la industria peruana, que ustedes conocen muchísimo mejor y que nos pueden decir si se están enfrentando a los mismos retos. Y el cuarto tema sería por qué esta industria está adoptando los ODS a nivel global, donde se ve la necesidad de pensar en temas de sostenibilidad. Y quiero dejarlos como punto 5 con 7 pasos indispensables para poder accionar los ODS en la industria avícola de Perú, a nivel empresarial, a nivel de producción y a nivel consumidor. Entonces, quiero hacerles esta pregunta. No sé si se podrán mostrar como encuesta aquí en el Zoom, o tal vez ustedes van dejando un poco de su respuesta en el chat. Y es básicamente saber si ustedes han escuchado antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o si esta es la primera vez que se enfrentan a este tema. Tal vez pueden poner un 1 en el chat para decir que sí, ya los conocen, o por lo menos los han escuchado. Y un 0 para decir que no para nada, nunca los han tenido enfrente. A ver, yo no estoy viendo números en el chat. No sé si, Juan Raúl, si los ves, si hay muchos 1 o muchos 0. Un 1 sería para, sí he escuchado de los ODS antes, y un 0 sería para nada. Bueno, podemos también regresar al final de la plática para poder ver si cambió el número de estas respuestas. Lo que quería compartirles sobre el tema de los ODS básicamente es que son adoptados o fueron adoptados en el 2015 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas como un llamado universal para poder poner fin a la pobreza, para proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad de aquí al año 2030. Como lo ven aquí en el círculo de los ODS en la diapositiva, son 17 temas que tienen sus submetas. Son 169 más un sistema de más o menos 300 indicadores para poderles dar seguimiento. Es una agenda muy compleja, muy ambiciosa, pero tiene que ser ambiciosa porque es nuestra visión mundial y nuestro nuevo cambio de paradigma para poder acercarnos a un mundo que tenga estas, digamos, las cinco P's que aparecen a la izquierda, que es lo que enmarcan los ODS, planeta, personas, prosperidad, paz y alianza. Entonces, todas estas metas que se encargan de poder ponernos en este estado mental de universalidad y de poder que todos tengamos una vida justa y una vida merecedora. Los principios que están rigiendo los ODS, y es importante para mí mencionarlos acá porque van un poco de la mano de lo que les voy a presentar como opciones, es que están muy integrados. Ese es el principio. Y esto se trata de la imagen que vemos a la derecha, donde se puede observar como todos los ODS y los temas están conectados unos a los otros. Lo que yo hago en mi tema, lo que yo hago en mi industria, lo que yo hago en mi ministerio, en mi política, siempre tiene un impacto en lo que están haciendo los demás y los ODS nos enfrentan con esa realidad de tener que entender muy bien cómo nuestro trabajo tiene este impacto en otras áreas del desarrollo sostenible y más allá. Entonces, de esto se trata el principio de integración. El siguiente principio es una promesa de no dejar a nadie atrás. Y esto es porque los países han comprometido a acelerar el progreso para aquellos que están más atrasados. Es por eso que los ODS fueron diseñados para atraer al mundo varios ceros, como se les denomina, que puedan cambiar la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, vida cero, discriminación cero contra mujeres y niñas. Y el último principio, el principio de universalidad, que tiene que ver con cómo los ODS aplican para todos, para todos en todo el lugar, en todo el mundo. Y eso se relaciona con cómo se quiere creatividad, conocimiento, tecnología, recursos financieros, pero de toda la sociedad para poder tener a los ODS en contexto y que no sirve de nada, por supuesto, que Suecia o Alemania o algún otro país alcance los ODS si todos no los hemos alcanzado. Porque si no tenemos universalidad de la sostenibilidad a nivel mundial, entonces no nos sirve de nada no habernos embarcado en la aventura de esta agenda. Entonces, ok, veo que algunos sí han escuchado de los ODS, algunos no, entonces creo que está bien que estemos haciendo esta introducción para que estemos todos sobre la misma página. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de los ODS en este congreso en particular? Porque la FAO estima que en el 2020 la población mundial que está sufriendo de hambre pasó a un 9.9%, que es obviamente algo muy alarmante y que es un retroceso que está muy relacionado con la pandemia COVID-19 y a que por proyecciones se muestra que no estamos en camino para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 2, que es hambre cero para el 2030. Y esto es muy grave porque eso significa que los sistemas alimentarios actuales están bastante quebrantados por la pandemia, no son sostenibles, no proporcionan una nutrición adecuada a una población que está creciendo. Esto también significa que la población tan grande que tenemos tiene muchos problemas ya sea de desnutrición o de sobrepeso y obesidad y a pesar de todo el aumento constante que hay de inversiones en el desarrollo sostenible y acción climática, solo el 8% de la financiación pública hasta ahora se dirige a que el sector agroalimentario sea más amigable con el clima. Y esto nos deja un poco preocupados, obviamente, porque las métricas ambientales, sociales y de gobierno corporativo no nos están dando principios de responsabilidad, digamos, por las cadenas de valor. No estamos teniendo una orientación clara sobre cómo pasar de empresas responsables que tengan, digamos, la rentabilidad como objetivo principal a empresas que puedan estar apoyando la sostenibilidad y hacernos llegar a estos sistemas alimentarios que sí apoyen el futuro que necesitamos. Entonces, pasamos a los resultados, el segundo tema que les quería mencionar de la cubre que acaba de llevarse a cabo en Nueva York. ¿Por qué les menciono esto? Es porque hace dos semanas el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó esta cumbre que se llevó a cabo por segunda vez en la historia para ser parte de la década de acción para alcanzar los ODS de aquí al 2030. Y la cumbre puso en marcha medidas que son, en cierta forma, nuevas, audaces, muy ambiciosas para avanzar en el logro de los 17 ODS, cada uno de los cuales depende hasta cierto punto de los sistemas alimentarios que sean más saludables, sostenibles y equitativos. En este caso, la cumbre que involucró miles de actores fue guiada por seis vías de acción y tuvo como participantes agentes claves del mundo de la ciencia, de negocio, política y la atención fue muy puesta, obviamente, a la salud, a los sistemas agricultores, a pueblos indígenas que no se habían involucrado en este tipo de discusiones antes y muestra mucho cómo se está valorando mucho más las cadenas de valor y los sistemas alimentarios a nivel local y el involucramiento de actores que estén trabajando a ese nivel en estas discusiones a nivel global para poder entender realmente los retos que se están llevando a cabo o que se están enfrentando a los actores que están más en el nivel nacional o subnacional y esto es muy importante porque obviamente si no, uno puede decir bueno, yo con mi trabajo en la industria en un país específico ¿por qué tengo que preocuparme por estas agendas generales? Todo está muy interconectado y esta interacción entre los actores a estos niveles nos ayuda a entender eso de mejor manera. Entonces, sí es importante con la cumbre resaltar estos temas que tenemos en la pantalla porque conectan a los sistemas alimentarios con los ODS por ejemplo el ODS-1 fin de la pobreza que resalta mucho como la creación de empleos dignos y la mejora de acceso de alimentos y fomento de salud de las comunidades es algo que pueden aportar los sistemas alimentarios para el alcance de un mundo más sostenible en el futuro. En cuanto a la meta ODS-2 por ejemplo que es sobre hambre cero se resalta más bien como los sistemas alimentarios pueden ser más sostenibles más productivos más resilientes para poder superar la dificultad que plantea el hambre a largo plazo y gestionar la crisis más grave en el caso ahora que nos preocupa a todos como epidemias y fenómenos climáticos extremos. En cuanto a la igualdad de género también es muy importante porque obviamente sabemos que mujeres en todo el mundo están involucradas en la producción de alimentos pero ve un rol muy particular en cómo la industria puede empoderar y apoyar a las mujeres de todo el mundo a reforzar sus medios de subsistencia y a tener otro tipo de oportunidades de ingresos. En cuanto a trabajo decente y crecimiento económico ODS-8 es algo que se resalta mucho en cuanto a cómo generan empleos pero empleos decentes empleos que busquen generar una calidad de vida muy particular en sus trabajadores y eso puede obviamente apuntalar el ingreso de miles de millones de personas que están involucradas en el sector. El objetivo 12 muy relacionado con este tema o con lo que nos compete hoy acá la producción y consumos responsables donde se trata de resaltar cómo los sistemas alimentarios podrían digamos prestar más atención a cómo se despetician y se echan a perder alimentos o insumos que se podrían reutilizar o donde los consumidores podrían tener una actitud una decisión más atinada al hacer sus compras y eso también pone una presión obviamente en las empresas de responder a esa actitud más informada de los usuarios o de los consumidores que se preocupan por el tipo de productos que están comprando y el último que les quería mencionar es el objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles donde se considera que los sistemas alimentarios pueden contribuir mucho donde se pueda garantizar que los habitantes de ciudades alrededor del mundo donde la mitad de la población está viviendo tengan un poder y tengan sobre todo poder adquisitivo limitado tengan el acceso a una nutrición adecuada para poder también enfrentar mejor estas situaciones de salud que hemos estado viendo recientemente entonces el tema o digamos el mensaje principal que nos deja la comunidad global en este momento sobre los sistemas alimentarios de lo que se está hablando es que se necesitan alimentos de calidad para todos este es el mensaje que se resalta aquí en la diapositiva y que está dejando la cumbre para todos nosotros tienen que ser alimentos pero alimentos de calidad y como el futuro de la humanidad depende de la calidad de estos alimentos entonces básicamente lo que ellos nos dicen como son básicos para nuestra salud es importante desarrollar nuestro potencial con la nutrición adecuada fortalecer las comunidades impulsar la economía y proteger a nuestro planeta que tiene que ver siempre con el tipo de alimentos que se están produciendo alrededor del mundo en cuanto a la industria alimentaria se habló mucho en la cumbre de la forma que se está produciendo comercializando los alimentos y como se considera en este momento tremendamente eletiva para el medio ambiente y la comunidad internacional le pide un cambio a las industrias y a los sistemas y entonces por eso es que nos encontramos hoy acá para saber qué es lo que podemos desde esta industria aportar y cómo podemos acercarnos más a una visión de sostenibilidad donde sea posible entonces sí quiero resaltar aquí específicamente sobre todo porque en cuanto a las discusiones resultando ahora de la pandemia COVID se ha escuchado mucho más de cómo no sólo se trata de tener cantidad de alimentos sino alimentos de calidad y las personas se empezaron a preocupar mucho en el en el proceso de la pandemia como ustedes saben de cadenas de valor más cortas de productos más locales de saber exactamente qué tipos de productos estaban llegando a las casas y que tuvieran una calidad muy alta de salud para poder evitar el contagio entonces esto es un tema interesante para nosotros poder seguir discutiendo acá entonces algunos retos que les quería mencionar de la industria avícola a nivel mundial es que bueno más o menos para enfocarnos en qué necesitaría la industria y ustedes puedan dar su opinión también qué necesita la industria o qué nos falta en la industria para poder llevarnos a un futuro como lo ha previsto esta cumbre de Nueva York comida de calidad para todos y se ve aquí que este tipo de retos han salido por normativas no sólo de bienestar animal pero también de seguridad alimentaria de medio ambiente y muchas cuestiones que tienen que ver con la nutrición y la alimentación y que han empezado como a orientar para dónde van las discusiones de la industria obviamente una es la creciente demanda de productos animales derivada de factores demográficos y eso es algo que obviamente es muy positivo pero también puede ser negativo dependiendo de qué tipo de productos se esté produciendo para cubrir esa demanda también tenemos el tema de avances técnicos y científicos que nos dan más opciones o también nos ponen más responsabilidad para tener cierto tipo de producción más sostenible tenemos la disminución y competencia por recursos y esto es muy importante porque obviamente la industria o los el sector alimentario utiliza recursos que se necesitan también para otros usos estamos hablando tierra, agua especialmente tierra y agua donde son temas muy políticos muy sensibles y donde siempre nos tenemos que hacer la pregunta si tenemos este pedazo de tierra y esta agua la vamos a usar para la producción de digamos en este caso de la industria agrícola o la vamos a usar para plantar un bosque que contribuye a cambio climático lo vamos a usar para producir granos o otro tipo de usos quien es el dueño de esta tierra y entonces empiezan a surgir muchas dudas o muchas potencialidades conflictos de uso de los recursos donde hay que tener mucho eso en mente también tenemos el tema de la creciente demanda de los consumidores como les decía de una seguridad alimentaria que ahora estamos pensando más en eso por la pandemia y también algunas demandas a nivel mundial de causar menos impacto medioambiental como industria y de mejorar las condiciones de bienestar animal también de bienestar animal entonces ¿cómo podemos empezar a pensar o cómo la industria está pensando en esta temática? y esto es algo que quería mencionarles como ejemplos de que se está haciendo en otros lugares obviamente tendrán tal vez ya lo están haciendo acá como industria tal vez tienen otros ejemplos pero quería resaltar estos porque me parece que son digamos encaminados a lo que vamos a hablar en un momento de los pasos de cómo alinearnos un poco con los ODS y de cómo la industria está a nivel global presentándose también en el ejemplo de la cumbre con cómo están correspondiendo o cómo están contribuyendo a avanzar en esta temática entonces uno es la trazabilidad de los productos adícolas como ustedes saben esto requiere una cuidadosa selección de proveedores de insumos centrándose en la calidad del producto más que en el precio el control del estado de salud de las manadas que también obviamente es muy clave para la expansión segura de la industria adícola en cuanto al entorno de cría habrá que tener en cuenta la producción de calor de los pollos de engorde y considerar su utilización como una fuente de energía alternativa obviamente habrá otros ejemplos que ustedes tengan estos son algunos que yo quería mencionar el segundo es la nutrición y la tecnología de alimentos aquí es importante resaltar que el aspecto más significativo será el uso de enzimas la evaluación de factores no nutricionales que también pueden maximizar la utilización de ingredientes por parte de las aves por ejemplo el procesamiento de los piensos tamaño de las partículas la utilización de nuevos aminoácidos me pareció interesante sintéticos o a escala industrial la aplicación de nuevos conceptos de formulación de piensos para mejorar la utilización de la energía en la dieta el uso de nutricéuticos por ejemplo para modular la microbiota intestinal de los animales y el sistema inmunitario como alternativa a la terapéutica y el uso de dietas especiales de preiniciación entonces tenemos el siguiente ejemplo que es dejar de considerar los piensos como productos básicos en que esto se refiere a utilizar criterios cualitativos y nutricionales para no solo su compra y segregación en las fábricas de piensos sino también que se necesitarán tecnologías que permitan el análisis inmediato de los piensos la ingeniería genética que se va a convertir en una herramienta importante para mejorar la calidad nutricional de los piensos y tal vez el rendimiento de las aves y por último la modelización del crecimiento del análisis de datos que mediante sistemas informáticos va a permitir una toma de decisiones más sólida que será la clave para la sostenibilidad y el éxito de la industria avícola estos como les mencionaba son algunos ejemplos para dejar aquí como ideas de que está haciendo el ajuste a nivel digamos internacional para alinearse un poco más pero ya terminando nuestro tema y con lo que estamos aquí hoy los ODS cómo podemos ajustar más la industria en Perú a los ODS a nivel empresarial a nivel producción a nivel consumidor son siete pasos y obviamente me interesa mucho saber cómo los ven ustedes lo podemos ver en la sección de preguntas y respuestas pero sí pienso que es crucial que estos pasos los podamos discutir como opciones para facilitar la integración de los ODS en la industria esto lo menciono o estos siete pasos los quiero discutir con ustedes porque a nivel global se considera que la industria se alinea con los ODS pero que no está actuando digamos de forma proactiva para poder integrarlos o por lo menos así dice el último informe de la Fundación Barilas para la institución que se carga o que intenta encargarse de ver cómo se puede ajustar el sistema o el negocio de la producción de alimentos a estándares de sostenibilidad entonces empezando por el nivel empresarial paso uno el primer paso se relaciona con iniciar una reflexión interna que se base en cuatro preguntas sobre las dimensiones necesarias de los ODS la alimentación información supervisión y la educación pública y estas fueron propuestas de hecho por esta fundación barilas que se mencionaron las preguntas nos permiten saber si la empresa está alineada con los ODS la primera pregunta se relaciona a si la empresa contribuye a unos hábitos alimentarios saludables y sostenibles a través de sus productos y estrategias el pensamiento tradicional se presume que un producto es beneficioso simplemente porque se ofrece y se compra sin embargo hoy en día hay más pruebas obviamente del comportamiento de marketing disponibilidad a precios que no es necesariamente saludable o beneficioso para el consumidor entonces es importante poder tener este tipo de preguntas y saber si se está contribuyendo a buenas dietas y a buena nutrición la segunda pregunta tiene que ver más con los procesos de producción de la empresa será que son económica social y medioambientalmente sostenible cada empresa obviamente plantea una serie de cuestiones de sostenibilidad que va desde la remuneración de los trabajadores a la seguridad laboral sostenibilidad de los procesos de producción en lo que les mencionaba antes en cuanto a tierra aérea a la biodiversidad y cómo se está contribuyendo o no a los gases o la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen a cambio climático la tercera pregunta muy al punto son sostenibles de las cadenas de suministro de la empresa y una cuarta pregunta en cuanto a si la empresa es un buen ciudadano corporativo esto es interesante porque obviamente ser competitivos en el mercado es algo que se busca y que se desea pero perjudicar deliberadamente a los trabajadores a los competidores a los contribuyentes o a las comunidades locales no lo es y a eso se refiere cómo una empresa se puede comportar comportar como un buen ciudadano corporativo o no el paso dos aquí esto es otra propuesta que les quería mostrar que viene del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo el PNUD donde son estándares de impacto o de y estos están diseñados para ayudar a las empresas a integrar en sus sistemas organizativos y en sus prácticas de la toma de decisiones el funcionamiento responsable y sostenible y la contribución positiva a los ODS son estándares que están en cuatro temas interconectados de estrategia de enfoque de gestión y transparencia y la gobernanza cada uno tiene sus indicadores específicos y la idea es que la empresa se pueda alinear con estos estándares paso 3 a nivel empresarial que les quería mostrar esta diapositiva porque obviamente hay muchas empresas que están recorriendo a todos estos marcos de información de sostenibilidad y mecanismos de supervisión para monitoreo y hay muchas iniciativas todas se las pongo aquí para que las puedan tener en cuenta pero lo que tenemos es un paisaje muy fragmentado donde no hay estándares y no hay digamos muchas de estas iniciativas que les muestro que estén realmente alineados con los ODS para ayudar a las empresas entonces si les quiero dejar las dos que aparecen en el fondo donde está no solo la Alianza Mundial de Evaluación Corporativa sino la red de objetivos basados en la ciencia y los dos están desarrollando en este momento propuestas específicas para poder alinear nuevas nuevas normas recomendadas que apliquen a todos el paso número 4 ya pasamos al nivel producción donde se busca usar evaluaciones de impacto económico y medioambiental en la producción avícola donde les dejo obviamente la opción muchos conocerán ya el ciclo de vida de los productos donde se utiliza bueno este es obviamente uno de los enfoques que se puede usar pero que llama mucho la atención porque está aprobado o avalado por la ISO y se propone evaluar el impacto de la producción avícola durante todo el ciclo de vida de la manada desde la compra de la materia prima hasta la producción el tratamiento de residuos hasta el reciclaje de los ingredientes de la producción y cómo se eliminan en el medioambiente entonces eso nos propone llevar un control mucho más avanzado de el impacto de nuestra actividad en el medioambiente paso número 5 donde tenemos la creación de parámetros estandarizados para la evaluación del bienestar de las aves de corral y hay algunos ejemplos o algunas opciones que se pueden usar en este caso evaluar el bienestar de animales que les podía proponer como ejemplo donde se centra en los animales no en los factores ambientales o de gestión y se usan indicadores de objetivos que se puedan medir muy fácilmente sobre cuatro principios buena alimentación buen alojamiento buen estado de salud y comportamiento adecuado el número 6 que sería el paso a nivel consumidor sería como las empresas podrían esforzarse más al enfocarse en informar a sus consumidores por eso les pongo el ejemplo acá de digamos de una producción de carne de vícola obviamente donde se muestra todos los valores y esto es importante porque los consumidores en muchas partes del mundo están empezando a preocuparse mucho más obviamente por su salud por las dietas por cómo lo que consumen contribuye a la salud y eso depende muchísimo de la información que brinda en cuanto a los productos y muchos escogen comprar ciertos productos porque ofrecen esta información y dejando otros fuera que tal vez no la ofrecen entonces es un esfuerzo que pueden hacer las empresas para informarnos más y el último paso con el que quería dejarlos a nivel consumidor que se trata de la reducción de embalaje en este caso las empresas productoras podrían prestar más atención a los flujos de residuos envases los productos desechados y bueno obviamente aplicar soluciones innovadoras para el reuso de estos materiales pero también revisar campañas para poder involucrar más a sus consumidores en el paso del reciclaje que es donde ellos pueden tener un impacto muy importante en cuanto a a qué se está haciendo con estos materiales entonces obviamente podemos seguir hablando de estos temas y quiero dejar el espacio para preguntas si no podemos entrar a más opciones y quería hacerles un par de preguntas a ustedes no sé si pudieran o quisieran agregar los retos a la industria además de los que mencioné que son los que se están teniendo a nivel especial si ven algunas dificultades específicas a aplicar los ODS al trabajo de ustedes o a la industria y si tienen otras ideas tal vez de cómo implementar los ODS algo que es importante para nosotros que tengamos en cuenta es digamos qué tipo de herramientas tenemos a nuestra disposición y a nuestras manos para poder aplicar esto a nuestro trabajo diario y yo sé que estos que estoy presentando ahora son algunos que llevan cierto esfuerzo para poderlos aplicar entonces quería dejarlos como ejemplos para que para que podamos tenerlos y ver siempre cómo cómo podemos implementarlos en nuestro trabajo diario son algunos que ustedes pueden revisar revisar a las páginas empezar a ver cómo aplican por ejemplo los estándares desde impacto del PNUD al trabajo diario cómo las recomendaciones de la Fundación Barila aplican o no en cuanto al sector industrial uno que les quería mencionar es porque trabajamos mucho con este tema en el instituto en el CAY donde yo estoy que es digamos herramientas de pensamiento sistémico que están sin costo disponibles y que las hemos desarrollado para poder apoyar a gobiernos pero también pueden ser aplicados por el sector privado para tener herramientas que nos ayuden a pensar de forma más sistémica no es algo tan fácil yo lo comprendo pensar siempre lo que les decía cómo mi trabajo impacta a los demás cómo mi trabajo o mi industria mi sector impacta a los otros temas porque no es fácil siempre para todos como humanos tener este tipo de pensamiento sistémico que nos pueda ayudar a comprender todo siempre en formato o en cuestión de sus conexiones entonces les quería dejar esta información también de SDIG SINERGIS que en el caso de S que la creamos como les decía como una herramienta para poder hacer análisis muy interactivos muy fáciles muy amigables al usuario en procesos internos donde se facilita por ejemplo alinear los planes estratégicos de una empresa de una industria de un gobierno a temas de desarrollo sostenible y usamos los ODS como marco porque ya ven que es lo que tenemos ahorita como paradigma mundial de desarrollo sostenible lo han usado muchos gobiernos y obviamente si hubiera interés de usarlo en la industria agrícola nos interesaría mucho saber qué les parece si lo ven aplicable como les decía eso es libre de costo la herramienta está disponible en línea para quien la quiera accesar está disponible en español también y pueden accesar esta página para ver si es algo que pudieran aplicar y que les pudiera servir en su trabajo diario entonces si quería dejarlos para eso también les quiero dejar mi correo electrónico por si tienen alguna duda de seguimiento o interés en seguir en contacto para estos temas estoy más que digamos disponible y muy contenta de haber podido estar con ustedes y de compartir estos temas y espero que les haya dejado por lo menos la duda y espero aún así aún más la motivación de pensar en los ODS en esta agenda global como algo que nos puede ayudar en la industria avícola a acercarnos más a las realidades que estamos experimentando como sociedad y tener una contribución más activa más puntual a temas de desarrollo sostenible y también obviamente considerar siempre que aplicar los temas y los estándares de sostenibilidad en nuestra industria es algo que no solo es un lujo sino que se va creando como una necesidad imperativa por los problemas que tenemos de recursos alrededor del mundo pero también por las tendencias y cómo se está desarrollando el mundo y cómo están los consumidores pensando también un poco más en tener productos que aporten mucho a su vida y que no sean tan dañinos para el mismo ambiente entonces les agradezco muchísimo por el tiempo y por haber prestado atención a esta ponencia y espero que podamos seguir en contacto con estos temas cuando aún no sé si quieres agregar algo hay una pregunta a dime exacto muchas gracias William por esta pregunta esto era uno de los temas que yo quería tratar con ustedes y esperaba que surgiera porque obviamente lo que les mencionaba era que estos retos que estaba presentando como la industria a nivel internacional está tratando esta temática y se está tratando de enfocar en estos temas pero obviamente cuando estamos pensando en nuestras realidades en los rincones del mundo hay muchos retos que tal vez tienen que aplicarse de forma diferente tienen que ser más innovadores por la realidad de nuestras circunstancias obviamente una puede ser esta si la industria está funcionando de mayormente de forma informal es digamos bastante ambicioso pedir que se apliquen ciertas normativas internacionales y que por lo menos que se apliquen de una forma impositiva o por legislación entonces en este caso si es muy importante que recordemos o que vayamos a la perspectiva de que tanto de esto es o podría ser iniciativa propia de la industria que se vea en una posición de digamos de motivación de sumarse a estos esfuerzos a nivel global y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y de digamos de la posibilidad de que la industria se quiera alinear o se quiera agregar y se quiera contribuir porque obviamente un ente que está funcionando mayormente de forma informal es imposible y los ODS no son digamos un acuerdo que sea de forma legal algo que sea una obligación de implementación para nada al contrario son todos voluntarios y son todos de carácter motivacional que buscan que todos queramos con nuestras acciones contribuir a alcanzarlos y alinearnos a una nueva visión entonces no no aplican digamos de cierta forma algún pensamiento de imposición de su implementación pero si es un tema muy importante que tenemos que discutir que tan realista es entonces tratar de buscar que se aplique este tipo de objetivos en la realidad que estamos enfrentando en la industria local es muy importante muchas gracias por presentar tenemos tenemos una más ¿qué? sí ahí va listo Ana Rosario muchísimas gracias por esta pregunta digamos obviamente si uno de los canales más elementales es unirse a las iniciativas que ya están pensando mucho en esta temática por ejemplo los que tú mencionas Pacto Mundial la iniciativa Global Reporting Initiative o el proyecto que estaba presentando de carbono es importante tal vez unirse a una de estas inicialmente Pacto Mundial está haciendo un trabajo muy dedicado a alinear sus valores con los ODS y yo se sugeriría también como mantener la vista a los otros que les presentaba que van a estar pensando en normativas ajustadas a los ODS que nos permitan alinearnos mucho a las temáticas en cuanto a estándares de monitoreo y estas son estas dos a ver si les puedo poner otra vez la diapositiva para que tengas muy presente que son estas dos la Science Based Target Network que está creando este tipo de propuestas y el World Benchmarking Alliance son dos que me gustaría mucho que mantuvieran siempre presentes y darle seguimiento pero sí obviamente Pacto Mundial lo ves aquí en la diapositiva también están alineando todos los principios a los temas cubiertos por los ODS veamos no hay más preguntas pero quizá quizá un comentario quizá un comentario bueno ya que se da la oportunidad el comentario pregunta en el sector avícola sobre todo a nivel de la producción primaria es decir las granjas donde se crían las aves hace muchos años hace 20 30 años el principio era cómo criar mejor las aves para tener pesos adecuados y que sea rentable el negocio y por supuesto también la lucha contra las enfermedades y todo sin embargo hoy ese discurso ha cambiado muchísimo porque ya no se habla de criar animales sino que es la primera fase de la producción de alimentos y con ese aspecto con ese concepto la parte inicial la crianza tiene un gran avance y pues si se hicieran los estudios a ese nivel se encontraría que los pasos están dados a grandes tramos es la cadena completa la que todavía no incorpora ese concepto el concepto de alimentar a la sociedad con recursos y con formas que no generen impactos en el medio ambiente y en los cuales se respeten los derechos de los trabajadores y de los operadores en la cadena y finalmente al consumidor mismo dándole algo que realmente va a ser beneficioso sano nutritivo para él y el comentario va por ahí desde tu punto de vista esa evolución y con los comentarios que han hecho los compañeros anteriormente ¿cómo la percibes en Perú? porque por ejemplo los 10 principios que correlacionan con las 17 ODS son bien claros y bien definidos y ahí los cuatro principales que se citan ahí lucha contra la corrupción medio ambiente derechos humanos normas laborales son digamos imposibles de cuestionarlos sin embargo es todo un proceso complejo vamos a llamarlo de una manera ¿tú cómo ves ese proceso en nuestra no solamente en el sector sino en el sector como parte de una sociedad? Claro muchas gracias Juan Luis porque sí es un tema que compete a muchos de nuestros países en Latinoamérica y a muchas de nuestras industrias a veces se siente que es mucho pedir lo que tú dices cuando uno ve los principios uno no puede no puede pelearse con ellos en su base porque obviamente como va a decir uno no deberíamos tener derechos humanos o no deberíamos tener protección del medio ambiente pero sí es algo que que tenemos que pensar de formas muy creativas y buscar mucho digamos en estos nuevos conceptos como el de la empresa como ciudadano corporativo ¿no? pensándonos más en ese en ese tipo de conceptos donde nos ponemos en el rol de ok mi responsabilidad como empresario como parte de una industria va más allá de garantizar las ganancias o de garantizar todo tipo de producción estamos en un tipo de sociedad de mundo que está cambiando y mucho de lo que se quiere alcanzar es motivación interna y es también motivación de procesos internos donde haya la disponibilidad de preguntarse estas cosas ¿no? como les les ponía con antes de los estándares sino estas reflexiones internas que al final de cuentas no tienen que costar dinero pero por ejemplo son esfuerzos de auto análisis que pueden llevarnos a un tipo de pensamientos donde podamos decir por ejemplo estas de veras no podemos implementarlas pero estas sí tal vez no habíamos pensado en como algún tipo de análisis de ciclo de vida donde pensemos en nuestra producción de forma más cíclica de forma más sistémica nos puede ayudar a encontrar puntos en la cadena donde pudiéramos tener un impacto más positivo y no lo habíamos pensado y tal vez no cuesta tanto dinero pero sí de tomar ese tiempo al sentarnos y hacer este tipo de reflexión eso es algo que es muy importante y darle la oportunidad ¿no? al proceso antes de pensar esto aquí no aplica o esto con nosotros no va esto es mucho pedir para nuestra realidad llegamos a un punto de degradación ambiental llegamos a un punto de pandemias de consideraciones de salud donde ya no es un lujo sino una necesidad empezar a pensar en esto muy bien gracias Juan ¿cómo vamos? ¿no pasamos del tiempo? estamos bien ¿a gustar del horario de todos? super bueno entonces con esto creo que nos despedimos puede ser les agradecemos muchísimo muchísimo haberse tomado el tiempo este martes por la noche esperamos que hayan disfrutado no solo el programa de todo el día sino que hayan encontrado temas o puntos útiles en esta exposición en esta propuesta que les traíamos como les decía siéntanse libres de dar seguimiento decirme después por correo qué les parece qué no les parece o qué otras ideas tienen porque siempre estamos dispuestos a dialogar y a pensar en nuevas opciones de cómo avanzar este tema entonces me dices que hay una un tema más hay una pregunta una pregunta la de estribo como diría la materialidad del uso de este una interrelación para iniciar un proceso voluntario sí puede ser o sea bueno creo que es algo que podemos también darle más seguimiento por correo si te parece no lo sabes porque es algo que podemos empezar a pensar pero es muy importante que resaltes eso porque es algo que nos ayuda a pensar que la tarea no es tan maratónica cuando uno piensa ok por dónde empezamos y un análisis de materialidad claro que puede ser algo que nos ayuda muchísimo algo que no requiere tanto esfuerzo y eso es algo que también nos puede dar esos puntos que mencionaba antes de dónde podemos empezar a cortar el impacto a través así que me parece muy buena la idea y yo se apoyaría muchísimo pensar en el análisis de materialidad como primer paso a empezar con ese compromiso muchas gracias por compartir y súper muchísimas gracias a todos que tengan muy buena noche y espero seguir en contacto con todos ustedes muchas gracias por su tiempo y por escuchar un saludo un saludo Gracias.